¡Suscríbete! 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 Eso quiere decir pues que esta partecita es glossy o brillante Es completamente negra y tiene por encima un acabado como de escarchita Súper bonito también Tiene un diseño acá como si fuera un huequito de una llave Como donde cabe una llave Y se ve por dentro pues lo que se veía ya por dentro de la paleta Al voltear la caja tiene el mismo color, el mismo diseño Y una dedicatoria de Niki Tutorials para sus seguidores Acá arriba dice Beauty Bay que es la marca con la que colaboró Niki Y en esta parte de arriba pues dice otra vez como Niki Tutorials y Beauty Bay Por aquí tenemos entonces como los ingredientes Los warnings que es como algo que toca poner en los productos Que es como una advertencia Dice que es libre de crueldad animal, súper bien Está hecha en China Y el distribuidor pues es Beauty Bay que es la marca con la que colaboró Niki Entonces súper chévere Y amores por dentro entonces venía la paleta protegida con una maguita Así como un plástico de burbujas para que no se pueda romper ni nada Y espero que estén listos porque es una paleta preciosa Así que aquí se los voy a mostrar Miren amores es muy bonito El diseño se me hace precioso De nuevo por acá les dejo imágenes para que ustedes puedan apreciarlo mejor Que se vea mejor La paleta según lo que he escuchado y visto también en las redes de Niki Es que está inspirada pues obviamente como en ella Ella dice que esa paleta es un templo en donde ella se siente segura Porque la paleta pues simplemente es ella y la representa a ella Si vas a ofrecerle a tus seguidores algo súper bonito Que se note mucho que eres tú Y que pues tu personalidad está plasmada en el producto Y bueno Niki también habló de algo que también siento que todos tenemos Es como cierta dualidad En donde uno no es 100% color y alegría Sino que uno también tiene un lado pues triste o serio o oscuro o lo que sea Entonces Niki dice que su paleta por eso es así mitad a mitad En donde un lado va a ser así súper colorido y alegre Y el otro lado plasma como la parte oscura de ella Oscuro no necesariamente es malo Simplemente de pronto más místico o puede ser como más dramático O puede ser así Al voltear la paleta de nuevo está otra vez como la dedicatoria El templo más arte y otra vez más información de donde está hecha la paleta Etcétera, etcétera Ustedes al abrir la paleta Se ve así como si fueran puertas al templo Que eso también me encantó Y así es como usted ve la paleta abierta Los acabados en general también como del cartón, de los bordecitos, de los imanes Están muy bonitos Y en serio que la calidad se siente súper chévere Los espejos también se ven súper chéveres Ah bueno, tiene espejos acá a los lados Me parece muy bonito porque al abrirla pues ahí quedan los espejitos Y a mí una paleta sin espejo pues no es que esté mal Pero prefiero una paleta con espejos Se me hace más bonita, más elegante y como más completa Y bueno amores, quiero que ustedes vean en serio lo bien hecha que está la paleta Y lo bonita No hemos probado aún la fórmula ni nada Pero para que ustedes vean que las cosas pues hechas en China No necesariamente quiere decir que esté malo o que esté barato O que no esté bien hecho Uno puede lograr hacer cosas muy bonitas allá Y en verdad yo siempre les he contado esto Como cuando hablamos de ingredientes y de cosas así Mucha parte, muchos ingredientes y muchos envases Y muchas cosas que uno a veces compra dentro de su propio país Y seguramente lo han traído de China Entonces ya en verdad no nos saben ni dónde está hecho todo Pero bueno, simplemente como por lo que veo Y la calidad de lo que veo Está muy bonita la paleta Y muchas marcas grandes como Huda Beauty Como Anastasia Beverly Hills Y bueno, millones de marcas Hacen productos en China, hacen fórmulas en China Y también hacen empaques en China Entonces no necesariamente de hecho en China es malo Simplemente hay que saber dónde están los laboratorios Hay que tener certificados de los laboratorios Para asegurarse que cumplen con todas las normas Sobre todo las normas de limpieza Las normas de las fórmulas Que en verdad son cruelty free Que en verdad son veganos Voy a probarme aquí entonces primero Todos los metalizados Para que veamos esos primero Y ya después les muestro entonces los más Bueno, ese es el tono Ivy Miren qué hermoso El tono Roxy Catan Wow, también precioso El tono Underground El tono Aura Hermosísimo All In Súper lindos Pride Oh, eso está hermoso Miren, qué bonito color Mama Tutorials Un azul divino Y por último Mr. Tutorials A ver si este me cabe aquí Están hermosos Esos metalizados Me encantan Hay algunos que tienen escarchita Hay unos que son como más cremosos Metalizados Y hay unos que tienen bastante pigmento Y también escarchita Por ejemplo Este de acá Que es el que se llama Roxy Catan Que creo que es uno de mis favoritos Y este de acá Que es Pride Que son como Color cremosito Y además tienen escarchita Bueno, acá está Redemption Súper bonito Blend and Snap Slasher 5 AM VLA No sé qué será Mikai Creo que ese es el nombre De su hermanito Que falleció Y es el rojo Porque creo que era Su color favorito Mila Este se llama Plot Twist Bueno Basic Truth Este también estaba Así bien sequillo Summer Ah, creo que es También verano Pero en su llamo Qué hermosos Y por último Color mate Tenemos Amsterdam Y aquí están Entonces Todos los colores Mate Bueno Están paletas De pigmentos Entonces es súper necesario Aplicar una base Para sombras Un corrector Bien pesadito Voy a utilizar La base para sombras De P.Luis Y la voy a aplicar En todo mi párpado A toquecitos Con una brochita Bueno No sé si grabé Esta parte Pero ya les muestro En el otro Oye cómo la hice Bueno amores Esto me está pasando Más seguido Eso que quisiera No sé por qué Pero no grabé El pedacito Del inicio Del tutorial Entonces por eso Caben como diferente Todo eso Grabando este pedacito Con el celular Porque les voy a mostrar Lo que no se me grabó Entonces ya volvemos Al formato normal Bueno Entonces voy a coger El color mica Que es el rojo Y con una brochita Voy a empezar A ponerlo Sobre el párpado Como empujado Vamos así Muy bien Le quitamos Un poquito De exceso De sombra A la brocha Y ahora poco a poco Vamos a empezar A difuminar Este bordecito Y miren Cómo doy toquecitos Hacia dentro De la sombra Y así me ayuda A difuminarla Sin extenderla Mucho Hasta la ceja Listo Entonces ya que Está difuminado El borde Ahora vamos a tomar El tono Blend and Snap Y ahí ya Comencé a grabar Otra vez Porque no sé Qué me pasó Entonces voy a mostrarles Cómo lo ubiqué Nomás Y ya volvemos A nuestro formato De buena calidad Para que ustedes Vean bien Cómo fue que Lo difuminé Y ahí está Solo puesto Si bien no ha difuminado Y se ve como si estuviera Manchando un poco El rojo Pero ya van a ver Entonces le quito El exceso El producto De la brocha Lo que más pueda Y ahora voy a empezar A difuminar otra vez Estos bordecitos Así de circulitos Pequeñitos Todavía no nos preocupemos Por esto Primero vamos a difuminar Bien esto de acá Entonces voy a ir así Vamos difuminando Suavecito Bueno ya estamos Aquí arriba Difuminados Voy a extender Un poquito más Acá el rosado Bueno Un poquitillo Bastante Bueno Vamos otra vez A sacudir la brocha Lo que más podamos Y a tomar otra vez La sombra roja Y vamos otra vez A retocar acá Para que no se nos pierda Esa intensidad Sacudimos la brocha Lo que más podamos La voy a pasar así Como medio limpiecita Para difuminar acá arriba Y listo amores Esta forma me gusta bastante Creo que la difuminación Está quedando muy bonita No sé todavía Si me voy a llevar rosado Tanto así a la ceja Como a veces lo hago así Bien exagerado O si lo dejemos ahí Vamos a ver Voy a empezar Con este otro lado A ver que hacemos aquí Voy a hacer algo similar Solo que usando Otros colores Para que aprovechemos Lo que más podamos De la paleta Bueno En este lado Lo que voy a hacer Es aplicar otro De los colores Y voy a comenzar Por Amsterdam Que está súper bonito Es un azul oscuro Bien intenso Entonces vamos a tomarlo En la brochita Y otra vez empezamos Como hicimos con el rojo A depositarlo Así a toquecitos Me va a quedar Medio Harley Quinn El maquillaje Porque estoy ahora Hago de cuenta Que son como los colores Pero Que puedo hacer Bueno miren que Esta fórmula En especial Me está cayendo Bastante Es mucho más Polvosita Que las otras Eso es normal Que digamos Las fórmulas Varíen un poquitito Dependiendo De los colores Y no es necesariamente Que la fórmula Sea diferente Algunas paletas Si tienen fórmulas Diferentes En cada color En cada textura Algunas tienen La misma fórmula Pero simplemente Como varían También los pigmentos Eso altera un poquitito La fórmula De alguna manera Entonces puede que Eso haga que Algunas sombras Sea más polvositas Otras sean menos polvositas Puede que algunas sombras Estén más compactas Que otras Así Entonces es normal Simplemente Pues tengan cuidado Se acuerdan bien su brocha Y por eso Yo me puse acá Bastante polvo Para que me ayudara A proteger En los pigmentos Que tienen color morado Y azul Así de intenso Es normal Que a veces La fórmula Pues sea difícil De trabajar Vamos a ver Si logramos Que funcione Simplemente Con paciencia Y haciendo todo De toquecito Rellenando De pronto Cada espacio Pero hay unas Que en verdad A veces No puedo utilizarlas Bien Bueno Entonces hasta ahí Con el azul Voy a quitarle El exceso A mi brocha Con una toallita Para que le caiga Lo que más se pueda De ese azul Y voy a empezar A suavizar Un poquito más Los bordes Y voy a poner ahora Encimita De este borde Del azul Un poquito De esta sombra Que se llama Blood Twist Que es un azul Cielo Súper precioso Y voy a concentrarlo Acá en el borde Y voy a tomar El tono EW Y no sé Que sea eso Y voy a empezar A concentrarlo Aquí Para que me funcione Mejor esta transición Bueno amores Creo que sí Lo voy a poder arreglar Pero está difícil De difuminar Ese azul oscuro No sé No sé Creo que Creo que Creo que Voy a tener que Borrarme este ojo Y volver a hacerlo Amores Ya estoy aplicándome Otra vez el azul Pero con La base de sombra Un poquito más mojadita Más fresca Vamos a ver Si era eso Y a ver si Si se pega mejor Bueno Dejar hasta ahí El azul Y ahora en esta partecita De acá que difuminé Voy a poner El color EW Este sí se siente Súper bien El EW El azul Es el que me está Causando como Un poco de conflicto Pero miren Qué lindo Se está difuminando Con esto De aquí arriba Me encanta Voy a poner un poquito más Este color La verdad Se ve como más Verde oscuro En la paleta Pero al aplicarlo Es como más Clarito Es más suave No que lo esté pigmentando Miren que está pigmentando Súper bien Pero se ve más verde En la paleta Vuelvo con el azul Y voy a intensificar Otra vez Acá encima Toquecitos Y a difuminar Un poquito Dónde pusimos Ahora el nuevo verde Entonces si amores El azul Está difícil De utilizar Pero no está imposible Ya está quedando Mucho mejor Pero No está quedando Tan fácil O tan bien Como quedó El rojo Entonces para que lo tengan En cuenta Hay que tenerle Paciencia A ese color Y ahora voy a empezar A estirar un poquito Más el azul Por acá El azul clarito Bueno el verde Que se ve Medio azul Verde No sé Voy a tomar ahora Un poquito De más Base para sombras Aquí en la parte Atrás de mi mano Y con una brocha Bien planita Vamos a hacer un corte De cuenca Pero solo en el centro O sea un halo Voy a poner ahora Una de las sombras Metalizadas Que viene en la paleta Voy a ponerla azul Como para que nos Mantengamos en los azules Se llama Mama Tutorials Y luego en el centro Voy a poner otra Más clarita Para darle más luz Entonces primero Mama Tutorials La cogemos así En la brochita Planita Y voy a empezar A darle toquecitos Para depositarla Si se pega mejor Esta no la arrastra Ni nada Esta así Súper derechito Contra el corrector Y ahora con un poquitico Que quede en la brochita Vamos a llevarlo Hacia los lados Así no para la escarcha Como solamente En ese centro Pero poquitito No vayan a poner demasiado O si no perdemos Ese enfoque En el centro Que hicimos Miren que hermoso Y ahora voy a poner Un poquito de Ivy Que es el blanco Blanco Súper lindo También Y ese voy a Concentrarlo En la mitad Bueno Quedó muy bonito Este Y ahora vamos A terminar Entonces El corte De este Como limpiarlo Ahí en la mitad Y ya miramos A ver que color Ponemos ahí Y ya que hice Más o menos así Como la iluminación En el centro Con el corrector O la base para sombras Voy a volver Con el rojo Y vamos Otra vez Como a intensificar Acá los lados Bueno En este ojo En el centro Voy a poner El color Rosy Catan Lo voy a poner En toda esta parte Y en el centro Para que brille aún más Y para probar Otro color Voy a poner El color Pride Que está Muy muy lindo Bueno Esta paleta Tiene sombras De diferentes texturas Entonces todas Se aplican diferente Por ejemplo La azul Cuando la tomé Con la brocha Se pegó Muy fácil A la brocha Y se depositó Muy fácil En el párpado Esta la cojo En la brocha Como que siento Que se pega La brocha No también Como el azul Pero pues ahí se pega Pero es un poquito Más difícil Depositarla En el párpado Entonces está Como haciendo Un poquito De presión Y deslizando Un poquito La brocha Es mucho más fácil Hacerlo con el dedo Se pegaría mejor Pero como necesito Precisión En esta parte de arriba El dedito No me funciona Y como les dije Voy entonces A tomar el color Pride Y lo voy a poner Justo en el centro Para darle más brillito Bueno ya me puedo Sacudir el polvito De la cara Entonces con mucho Cuidado Para que no se ensucien Y se manchen Toca hacerlo Lo más rápido Y delicado posible Listo Ahora para la parte de abajo Vamos a utilizar Más o menos Los mismos colores O voy a ver Si puedo utilizar Algunos diferentes Para que los veamos Bueno En el ojo Rosadito Voy a utilizar Ahora el naranja En la parte de abajo Primero tomamos El naranjita Sacudimos bien La brocha Y voy a empezar A ponerlo Así también Empujadito En las pestañas De abajo Bueno Listo Ahí el colorcito Con una brochita Más pequeñita Voy a aplicar rojo Para que me quede Bien cerquita El lagrimal rojo Perdón No al lagrimal Sino a las pestañas Miren que precioso Se ve Y ahora Para este otro lado Vamos a utilizar El color Vamos a utilizar El verde Así como directo A ver si de pronto Nos queda más verde Que arriba Y el azul Así como más cerquita Solamente en esta esquina exterior Para conectar acá Esta sombra Bueno Voy a hacerme las cejas Y ya regreso con ustedes Porque nos falta Poner algo acá Como en la esquina interior De pronto Debajo El huequito Como que del huesito De la ceja Y ya para terminar Entonces los labios Y el iluminador Voy a tomar de nuevo Un poquitito De base para sombras O de corrector Y voy a ponerlo En la esquina interior Para volver a iluminar Esta parte Que queda otra vez Un poquito pegajosita Así lo que pongamos ahí Se adhiere mejor Bueno Entonces en el ojo azul Voy a poner El color All in Como verdecito Con lila Súper bonito Y es bien escarchadito Entonces vamos a ponerlo así Como empujado Toquecitos Y mucho mejor Como les decía Tener esa base Así cremosita Para que se pegue bien Y no huele por toda la cara La escarcha Y ahora en el ojo rojo Voy a poner El color Voy a poner el blanquito Ahí vi el que pusimos En el centro de acá Pero pues no se veía bien Como era Miren que bonitos Así se puede ver mejor Como los dos colores Como son diferentes Y para sellar Todo eso que acabamos De hacer Vamos a poner Super Stellar Que es el fijador De mi marca Y lo ponemos así Como a distancia Bien lejitos de la cara Y lo intentamos Botar hacia arriba Así cae como Hacia abajo Por la gravedad Y cae más como rocío Lo dejamos secar Súper bien Y puse muchísimo fijador Porque como me había hecho Eso de polvo Por debajo de los ojos Para que no me cayera sombra Entonces Pues se me había puesto Súper No acartonada Pero sí como Ya lleno de polvo Toda esta área Entonces tenía que Refrescar toda la piel Pero ya miren Que se ve súper bonito Bueno y no me quiero Poner delineador líquido Entonces voy a usar Un delineador Para la línea de agua En color negro Y voy a delinear Arriba y abajo Para que cuando pongan Las pestañas postizas Se vea todavía más llenito Y como que no se noten mucho Las líneas de las pestañas Y trato de hacerlo así Con el ojo cerrado Porque arriba Como que me hace Muchas cosquillas Y aparte necesito Ambas manos Para ponerlo arriba Pero si lo hago así Con el ojo cerrado Puedo hacerlo Más fácil Acá si me toca abierto Para poder ver Listo, arriba Ahora voy a delinear Abajo Bueno, disculpen Mi ojo súper aguado Pero me hice muchas cosquillas Y me quedó este ojo Como todo rojo Y ya me llené Entonces arriba Y abajo Y ahora voy a hacer Lo mismo en este otro ojo Usualmente en ojos pequeños No se recomienda hacer esto Pero como tenemos Un maquillaje así Bien grande Y dramático Y además Voy a poner pestañas Entonces se va a ver bonito Y no se va a ver Tan pequeño el ojo Bueno, ya tengo entonces Las pestañas puestas Y se ve súper bonito Y también un poquito Delinear arriba Para que no se vieran Las rayitas O los espacios De las pestañas Y vamos a finalizar entonces Con los labios Entonces voy a usar Martini Prep Acá atrás de mi mano Y voy a ponerlo En mis labios Y voy a aplicar Mi labial Good Vibes En el color Step by Step Y es un look Súper, súper bonito Que como les decía En mi en vivo Cuando me hice la piel Si no lo vieron Quedó guardado En mi Instagram Y bueno Así es como se ve Entonces ya El labial Con los ojos Siento que se ve Muy bonito Por lo que los ojos Ya son No son necesariamente Tan dramáticos Pero los colores Son vivos Fuertes Y aparte Con los dos ojos Diferentes Siento que un labial Nude O así como bien Naturalito Se va a ver Mucho mejor Y de la paleta Amores Entonces Que tengo que decirles Me gustó mucho El diseño Se ve una paleta De súper buena calidad Las fórmulas También se sienten Muy bien Como les dije Cuando hice los swatches Y también cuando me maquillé Hay algunas sombras Que son más cremositas Y más fáciles De difuminar Esas me encantaron Pero también hay otras Que son un poquito Más polpositas Y difíciles De difuminar Como les digo Esto no es bueno Ni malo Simplemente En las paletas Cuando uno usa Diferentes fórmulas Diferentes colores Diferentes texturas Pues si va a cambiar Igual la textura De cada sombra Entonces La azul Como vieron Me costó un poquito Más difuminarla Pero ya Aplicando otra técnica Que fue Simplemente aplicarla Sobre algo Que estuviera más Mojado O más fresco Me funciona un poquito Mejor Si me costó Trabajo De igual forma Pero Nada que no se pueda Solucionar Digamos que sabiendo Un poquito Cómo manejar Los materiales La combinación De los colores Que tiene Me parece genial Siento que puede sacar Muchos 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 looks De esta paleta Y también Como les digo Pues la calidad El tamaño De las sombras Es un tamaño Grande Miren por ejemplo Esta paleta Tiene unos rectangulitos Pequeñitos Pero estas sombras Son de un tamaño Normal Por así decirlo Y miren entonces Estas Para que comparen Los tamaños Son cuadraditos Pero son bien grandes Entonces También pues parece Que viene bastante producto Y como les digo La paleta se siente De muy buena calidad Pesada Y los acabados Están muy bonitos Y muy bien hechos Y eso es todo Amores Muchísimas gracias Por acompañarme Hoy en esta reseña Por verla Y por ver también El tutorial Les dejo por acá También unas tomas De maquillaje Más de cerquita Para que puedan ver La difuminación Los colores La pigmentación Y pues también El maquillaje En general Recuerden que mis labiales Están ya a la venta En Estados Unidos Canadá Puerto Rico Panamá Y pueden mirar Las opciones De envío internacional Que hay para Algunos países Habilitados por el momento Pronto pronto Vamos a estar ya En Colombia Y en México Y dentro de un ratito Más en España Entonces Les mando un besito Otra vez Y nos vemos en otro video Bye